Estoy muy emocionada de estar aquí en un día tan especial para todos ustedes. El día de hoy entregaremos de manera simbólica 10 escrituras del total de 94 que otorgaremos en esta colonia. Bien dice el refrán, no hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla. Y hoy por fin, ese día llegó. Sabemos que ha sido un proceso largo, que se ha llevado tiempo, sacrificio y esfuerzo, pero la espera ha valido la pena. Quiero reconocer el trabajo realizado por el Instituto Municipal de la Vivienda de Veracruz, el INMUBI, por las cuestiones que ha realizado durante todo este tiempo, para que cada vez más familias logren el anhelado sueño de tener sus escrituras, que les darán seguridad y certeza jurídica de su propiedad a cada uno de ustedes. Su patrimonio ahora está seguro y está completamente legalizado. Como alcaldesa, para mí es un honor formar parte de este momento. Estoy segura que será un recuerdo que conservarán para la vida y quedará para las próximas generaciones. Con estas escrituras podrán tener la certeza de heredar su patrimonio a sus hijos, nietos o a quienes ustedes decidan y más quieran, dándoles así una mayor seguridad y con esto una mejor calidad de vida. Quiero expresar que en este sentido, este programa permanente de entrega de escrituras implementado por nuestro gobierno se encuentra alineado a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible adoptada en el 2015 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, especialmente los encaminados a lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Es compromiso de mi gobierno realizar obras públicas para beneficio de los ciudadanos de las colonias ya regularizadas. Hagamos juntos de Veracruz nuestro puerto, nuestra casa, un mejor lugar para vivir. Muchas gracias y muchas felicidades.